El gobernador Alejandro Tello tomó protesta a Sergio Díaz de la Torre como rector de la Universidad Politécnica de Zacatecas, Campus Fresnillo, y a Leonel Gerardo Cordero Lerma como director de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, luego de que este fin de semana los titulares de ambas instituciones presentaran su renuncia. Al respecto, la secretaria de Educación, Gema Mercado Sánchez, afirmó que estos son cambios naturales y no tienen que ver con complicaciones financieras al interior de los centros educativos. Yo creo que los cambios de dirección y los cambios de personal del servicio público son comunes. Es una facultad del gobernador por consideraciones de cierta naturaleza. Entonces acabamos de estar en la Universidad Politécnica de Zacatecas presentando al nuevo rector, que es Sergio Díaz de la Torre, que prácticamente lo trajimos del gobierno federal. Él estaba como director de vinculación. Sergio Díaz de la Torre, quien ahora ocupa la rectoría de la UPZ, Campus Fresnillo, se ha desempeñado como delegado estatal de Prospera, subsecretario de Desarrollo Social y Humano, y ha sido docente, jefe de planeación y control financiero, entre otros cargos. Leonel Cordero, quien ahora dirige los ECITES, ha fungido como diputado local, delegado federal y subsecretario social y humano. Y ahí llevamos a un ingeniero en energía que tiene antecedentes también docentes, aunque no son tan conocidos porque es más conocido su vida en el servicio público, pero tiene antecedentes en la Universidad Autónoma Metropolitana, y entonces creemos que son perfiles muy buenos para las instituciones y que queremos vivir otro momento con ellos. La funcionaria estatal detalló que a ambos servidores se les solicitó generar vinculación con la industria del entorno y no proyectar hacia otros estados u otros momentos. A los dos les hemos encargado mucho la vinculación con su entorno. Es muy importante que nuestras instituciones de educación tengan ese elemento de vincularse con su entorno, que lo comprendan, que puedan trabajar juntos, no de que estemos proyectando a otros lugares, a otros momentos, a otras necesidades que no son las que la propia dinámica económica de tu alrededor. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.